Amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice, para merecérmelo. Y hoy al fin de una pagada, tu amor ya no es nada que le voy a hacer. Sobreviviré, claro que sí, aunque... Usted, un poquito adelante, ahí, usted papi aquí, señorita usted aquí, que va a ver un choque después, ahí, 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 aquí, flaquito aquí, espagueti, ahí, dale, piti, 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 piti. Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño adorado, fui muy feliz a tu lado, para merecármelo. Pero los sueños se suman, tu amor se sobró más, no sufras por qué. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, a lo recente, hasta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin mí, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte. Y aunque reviente, nunca reviente, hasta quererte más. ¡Ahhh! ¡Oye lo que me pasó! Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tuve demasiado Llegué el tipo siempre a la casa y a ver que va a ver el sol Yo y mujer viviendo en la puerta Y yo viviendo cada... ¡Pareja! 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 ¡Señorita! ¡Voy! ¡Voy! ¡Pareja! ¡Voy! 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 ¡Lleva a mí! ¡Aye hombre! ¡Vamos de pareja! ¡Voy! 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 ¡ La mujer no va a gozar 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 La mujer no va a gozar